Para nosotros es un orgullo recibir este premio por parte de la Junta de Economía de Castilla-La Mancha, premio a la Iniciativa Social 2018, porque somos un gobierno que piensa en las personas y recibir este reconocimiento en base al trabajo que venimos realizando durante tantos años es un orgullo para allí y también para los servicios sociales de nuestro ayuntamiento. En Alcazar de San Juan fuimos pioneros en la prestación de servicios sociales y después de 30 años eso se ha reconocido gracias a este premio a la Iniciativa Social. Yo quiero compartirlo con todos aquellos profesionales que han pasado por la casa reconociéndoles su trabajo que ha estado siempre dedicado a la atención a las personas. En Residencias Cervantes trabajamos y luchamos contra el estigma que tienen todas las residencias de mayores de ser un aparcamiento para personas mayores. Aquí viven en su casa y no solo están bien cuidados, sino que además se divierten y disfrutan en esta etapa de su vida. Nuestro compromiso con la comunidad es total, con los más de 10 millones de euros invertidos cada año y la presencia de los principales programas sociales de la entidad, desde los de lucha contra la pobreza infantil, incorporación sociolaboral de colectivos desfavorecidos, nuestra atención a las personas mayores y a las personas también con enfermedad avanzada, un programa dedicado a la interculturalidad o el apoyo a las entidades sociales de la comunidad mediante nuestra red de oficinas de que se avane. La Borbalía es una idea. La Borbalía es la unión de todos los centros ocupacionales de la provincia en torno a una forma de trabajar. La Borbalía se basa principalmente en el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad, en la prestación de los apoyos necesarios y en la generación de oportunidades en todos los ámbitos de la vida. Somos la Once de Siempre, 80 años de inclusión social. Gracias a ti, acercándote todos los días a nuestros centinelas de la ilusión, conseguimos hacer de la evolución una revolución social y que las personas con discapacidad seamos uno más en Castilla-La Mancha. La Asociación Desarrollo Autismo Albacete somos una asociación de padres sin ánimo de lucro y llevamos 15 años trabajando con y para las personas con trastorno del espectro del autismo, así como para sus familias, tratando de dar respuestas eficaces durante todo su ciclo vital. 20 años de CERMI Castilla-La Mancha. Construimos futuro mejorando el presente, para pasar de los derechos a los hechos, mejorando una sociedad por la inclusión de las personas con discapacidad. En estos 40 años estamos dando servicio a un número superior a unos 200 usuarios y tenemos cuatro centros, atención temprana, educativo, centro ocupacional y centro de día. Esa es la labor de la asociación. FECAM es la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual de Castilla-La Mancha. Llevamos 25 años ya trabajando para que las personas con discapacidad intelectual puedan practicar deporte federado, tengan el grado de discapacidad que sean. Acogimiento familiar es oportunidad de vivir en familia para todos los menores que necesitan tener un hogar. Llevamos 20 años acogiendo, cada uno de ellos ha sido un premio para nosotros, una gran satisfacción. AFANION es la Asociación de Familiares de Niñas y Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha. Intervenimos en todas las fases de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, después de tratamiento, recibida y duelo. Hacemos un proyecto integral para las familias, psicología, trabajo social, ayudas económicas, pisos de acogida, neuropsicología y ocio y tiempo libre. Con mi vida en la maleta hemos querido representar una obra donde todo el que pudiera tener oportunidad de verla se concienciarán de lo dura que llega a ser la enfermedad del Alzheimer. Desde Payapeutas llevamos desde el año 2009, llevando alegría y sonrisas, a la planta de pediatría del Hospital Universitario de Guadalajara. Recorremos los pasillos, ascensores y salas de espera hasta llegar a la unidad de terapia ocupacional donde los mayores nos esperan todos los jueves con una sonrisa. En nuestros conciertos siempre voy acompañada por Beatriz Romero, que es intérprete de Lengua y Signos. De esta manera absolutamente todo el mundo puede venir a sentir nuestra música y siempre intento escribir lo que vivo, lo que siento, pero también teniendo en cuenta un poquito las realidades sociales de nuestra sociedad. El programa Héroes Anónimos cumple su sexta temporada en Castilla-La Mancha Media. En el programa abordamos temas sociales y de actualidad desde un punto de vista humano y riguroso. Cuestiones como la integración, dependencia, voluntariado, familia y menores, cultura, patrimonio, educación o salud. Desde Avicine llevamos 20 años en el mundo del cine y del audiovisual, apoyando como Espacio de Libertad, que es un festival de cine, las causas en torno a los derechos humanos y la pluralidad de la sociedad en un mundo tan bonito como es el mundo del cine. El Campeón es una película que nos ha hecho a todos muy felices y sobre todo porque constatamos que esta película está ayudando a cambiar la mirada de la sociedad, en este caso hacia el colectivo de las personas con discapacidad intelectual, pero en general la mirada hacia las personas diferentes, son precisamente de las cuales la sociedad tiene que nutrirse para aprender, para mejorar y para crecer. Me ha dado mucho gustico que me hayan otorgado este reconocimiento. Como sabéis, colaboro con la Asociación Desarrollo de Albacete, una asociación que trabaja con muchachos y muchachas que tienen autismo. Es muy importante colaborar con estas asociaciones e implicarte porque así hacemos una sociedad un poquito mejor. ¡Implícate! ¡Gracias!